What's up, guys? How are you today? Welcome back to another English lesson. In this video, we're going to be practicing pronunciation through these English riddles. Bienvenidos a este nuevo video. Ahora vamos a estar practicando pronunciación a través de adivinanzas en inglés. Riddles. Do you like riddles? ¿Te gustan las adivinanzas? Even in Spanish, if you don't know anyone of them in English. ¿Tan siquiera en español si no conoces ninguna en inglés? Ok. En este video te voy a explicar adivinanzas. Vamos a ver su parte, lo que es el vocabulario, vamos a ver la pronunciación. Y las adivinanzas, al leerlas e ir entendiendo lo que, por ejemplo, todas las palabras, su significado, vamos a pensar en inglés. Todo el mundo dice, debes de pensar en inglés para que puedas poner a trabajar tu cerebro. Entonces, vamos a trabajar nuestro cerebro a través de pensar en inglés. Vamos a ver, primero que nada, voy a apoyarme aquí. Ya les había presentado yo lo que es el traductor de Google. Aquí lo tenemos, Google Translator. A través de este, nosotros podemos practicar nuestra pronunciación, nuestro speaking. Vamos a ver si Google Translator nos puede detectar lo que vamos a leer. Nos metemos aquí, al traductor. Ok. ¿Qué es lo que te pertenece, pero que es usado más por los demás? Muy bien. Si no se alcanzó a detectar. ¿Qué es lo que te pertenece, pero que es usado más por otros o por los demás? Voy a repetirlo, pero sin Google Translator. Ahora, ¿qué es lo que te pertenece, pero que es usado más por los demás? Ahora, repítelo tú. Muy bien. ¿Qué es lo que te pertenece, pero que es usado más por los demás? Muy bien. Vamos con la número dos. Nos vamos a... Bueno, lo que hago yo es meterme aquí en lo que es micrófono. Y el Google Translator, conforme hablo, va a traducir al español. Ok. ¿Qué tiene un rostro y dos manos, pero sin brazos ni piernas? Que tiene un rostro y dos manos, pero sin brazos ni piernas. Ok. ¿Qué tiene? What has a face? Que tiene una cara o un rostro. And two hands y dos manos, pero no brazos ni piernas. Más bien ahí es brazos o piernas. Ok. Vamos a la número tres. What has a neck but no head? ¿Qué tiene un cuello, pero no cabeza? Ok. What has a neck but no head? ¿Qué tiene un cuello, pero no cabeza? Son adivinanzas. Vamos con la número cuatro. What gets wetter as it dries? No lo alcanzo a captar. Vamos otra vez. What gets wetter as it dries? ¿Qué es lo más húmedo que se seca? ¿Qué es lo más húmedo que se seca? Aquí, what gets wetter, bueno, el traductor dijo, ¿qué es lo más húmedo que se seca? En realidad es que se pone más mojado, porque wet es mojado, wet. Wetter es más mojado. As it dries. En la medida que se seca. Así se traduce. O sea, entre más se seca, más se pone mojado. ¿Sí? What gets wetter as it dries. Ahora vamos con el número cinco. ¿Qué tiene que ser quebrado antes de que pueda comerlo? Bueno, eso es what has to be. Has to be es tiene que ser. Es el modo verb have to. Has to be, has to. Tercera persona, eso, algo. What has to be broken? ¿Qué debe ser quebrado o qué tiene que ser quebrado? Before you can eat it. Antes de que tú lo comas. Vamos a las seis. Everyone has it and no one can lose it. Todo el mundo lo tiene y nadie puede perderlo. Muy bien. Todo el mundo has it. Tiene eso. O sea, lo tiene. And no one, y ninguno, o nadie, can lose it. Y ninguno puede perderlo. Vamos con la siete. It's been around for millions of years, but it's no more than a month old. Ha existido por millones de años, pero no es más que un mes de edad. Ok. Bueno, ya comprobamos que nuestro speaking es entendible, incluso por un robot. Ok. Vamos a guardar el celular. Y vamos a proseguir con lo que es, pues la parte gramatical. Vamos a explicar cómo están compuestos esos enunciados. What belongs? Belongs es tercera persona, verbo conocer. Belongs. El verbo es hasta aquí. Belong. Se agrega una S. ¿Por qué? Porque es tercera persona. ¿Qué pertenece? ¿Sí? Vamos a decir que pertenece. O sea, es la adivinanza, ¿sí? Es eso. Estoy hablando de eso. What belongs to you, but is used more by others. ¿Qué pertenece? Si te fijas, no está conjugado con ningún pronombre como yo, por ejemplo, I belong, you belong. Si es he, she, it, es belongs. Pero este que hace pertenencia a it. Por eso es what belongs to you, but is used more by others. Esta palabra se pronuncia used, como si aquí tuviéramos una T, used. Ok. Eh, pertenece a ti, pero es usado más por otros. Aquí no hay mayor problema en cuanto a la comprensión de la gramática, de la parte gramatical. What has a face? ¿Qué tiene una cara? Este viene del verbo have, que significa tener. Pero, como estamos conjugando en tercera persona, gracias a la palabra que, por eso se dice what has, nunca what have. No, no what have, no, what has. Voy a borrarlo porque enseguida voy a colocar aquí la respuesta. What has a face and two hands y dos manos, but no arms or legs. Aquí tampoco hay problema. Después, what has a neck, que tiene un cuello, but no head, pero no cabeza. Tampoco hay problema. What has, has, tercera persona. What gets, lo mismo aquí sucede. El verbo es get, pero se le agrega la S porque es tercera persona. What gets. Y después viene lo que es wet. Hasta aquí, hasta una T, tenemos el verbo mojar. ¿Sí? En este caso, aquí, wetter es un comparativo. What gets wetter. Es comparativo de mayor que. O sea, si le agregas, si duplicas la T y le agregas ER, aquí dice más mojado. ¿Sí? El traductor me lo dijo como húmedo, pero, pues sí, vienen siendo sinónimos. Pero yo lo acostumbro a traducir como mojado. ¿Ok? Por ejemplo, si está el piso, no decimos húmedo, decimos el piso está mojado. Hay agua en el piso. Entonces, wetter más mojado, o wetter. Más americano, wetter. Acid dries. Aquí el verbo es dry. De hecho, no es verbo, es un adjetivo. Dry es así. Con Y. Los adjetivos que terminan en Y, acid dries. Perdón, sí es un verbo. ¿Sí? Es un verbo que está en tercera persona. Este es el sujeto. Et, después verbo. Dry. Dry, en tercera persona, se elimina la Y y se agrega una I latina y se agrega ES. Dry, se convierte en drys. Es un verbo. Dry, secar. Entonces, que se moja más, o se pone más mojado, acid dries. ¿Cómo se seca? ¿Cómo se seca? Pero nosotros lo traducimos no como se seca, sino a medida que se seca. O sea, entre más se seca, más se moja. What has to be broken? Has to be, viene de have to, hasta aquí. Viene de have to. Les decía, have to es un modal que significa tienes que, o tiene que. En este caso, tercera persona, what has to be. Recordemos que en tercera persona es has, siempre de have. What has to be broken? Broken es un adjective, adjetivo que significa roto. Before es una preposition que significa before, antes, antes de que tú lo comas. ¿Lo comas qué? Eso. ¿Y qué es eso? Lo que tiene que ser broken, lo que tiene que ser quebrado, roto. Everyone has it. Cada uno, o cada quien, o todo mundo. Everyone has it. La tiene, ¿sí? O lo tiene. No sabemos qué es porque en inglés no tienen género. Los nouns. Everyone has it. And no one can lose it. Y nadie puede lose it. Perderlo o perderla. ¿Qué será? It's been around. It's been, es present perfect. It's been around. Ha estado alrededor. ¿Sí? El present perfect no tiene tiempo. For millions of years. Por millones de años. But it's no more than a month old. But it's no more. ¿Por qué se dice but it's no more? Pero no es más o no tiene más. Cuando hablamos de edad, dice que no tiene más de un mes de edad. Cuando hablamos de edad, en inglés se habla con verbo to be. Aquí está. No con how. Por ejemplo, yo digo, tengo 50 años. I'm 50 years old. ¿Qué será? Bueno, vamos a las adivinanzas. A las respuestas. What belongs to you, but is used more by others? First, I'm talking about something that belongs to me. Estoy hablando de algo que me pertenece a mí. What am I talking about? I'm talking about my name. ¿Ok? Did you guess it? ¿Adivinaste? I'm sure about that. Estoy seguro de que sí. ¿Qué es el reloj de manecillas? What has a neck, but no head? A neck, like this. This is a neck and no head. A bottle. Una botella. A bottle. Muy bien. What gets weather as it dries? Weather as it dries. What did you use to get your body dry? To get dry your body. What do you use after you take a bath? When you take a bath, what do you use to dry your body? Ok. It's a towel. A towel. Una toalla. Oops. It's a mistake. It's just a towel. Ok. Number five. What has to be broken before you can eat it? Ok. For example. In my case, I... I will... Not always, but sometimes. I sometimes... Eat eggs. I sometimes eat them. Because I like them. I like to eat for breakfast. Eggs. Do you... What do you have for breakfast? Eggs or... Maybe... Milk? Orange juice? I don't know. Think about an egg. Ok. You broke... You break it. And... After that, you eat it. Pretty good. So this is an egg. Ok. And number six. Everyone has it. And no one can lose it. Ok. What do we... What is always mamasai? Next to me. Here. I have it right here. Can you see it? What is it? It's my shadow. Ok. Because I cannot lose it. It's always with me. My shadow. And number seven. It's been around for millions of years. It's been around for millions of years. But it's no more than a month old. For example, in my case, I'm 25 years old. What about you? Maybe you are... Maybe you are 60 years old. 70. But not millions of years. Something about like... The age of the earth. For example. I'm talking about the moon. So this is the answer. The moon. And that's all. That's all of them. Ok, mis amigos. Esto ha sido todo por ahora. Si te gustó el video, por favor, dadle un like. Compártelo. Y nos vemos. Probablemente te cante una canción. Estoy como un poquito enfadado de los temas de gramática. Y quizás cantemos. Vamos a divertirnos. I want to get fun with you. Quiero divertirme contigo. And I think... Y yo creo... You want it. Que tú también lo quieres. Ok. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.